Colombia, hoy se vayan preparando para decidir que venga la liberación. Quieren que Colombia, hoy se vayan preparando para decidir que venga la liberación. Que caigan los muros, que no la fría, que se venga la canción. La calipo, a codipo y a los que vivos y campeón. Que caigan los muros, que no la fría, que se venga la canción. La calipo, a codipo y a los que vivos y campeón. Cuando quere con tu hora, cuando quere con tu hora. La calipo, a codipo y a los que vivos y campeón. Que caigan los muros, que no la fría, que se venga la canción. Que caigan los muros y campeón. 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 Que caigan los muro de golesía en el misterio de los años, satanismo, acólico y la dulce de mi continuación. Que caigan los muro de golesía en el misterio de los años, satanismo, acólico y la dulce de mi continuación. Solo te llego a tu hora, solo te llego a tu hora, solo te llego a tu hora. Cristo vive en cielo, que vive en medio de la venta de tu pueblo, porque no me jubilas. Que caigan los muro de golesía en el misterio de los años, satanismo, acólico y la dulce de mi continuación. Que caigan los muro de golesía en el misterio de los años, satanismo, acólico y la dulce de mi continuación. Cuando te llego a tu hora, cuando te llego a tu hora. Cuando te llego a tu hora, cuando te llego a tu hora. Cuando te llego a tu hora, cuando te llego a tu hora. Que caigan los muro de golesía en el misterio de los años, satanismo, acólico y la dulce de mi continuación. Amén.